Música Esta fecha histórica es de especial significado no solamente para este departamento, sino para el país en su conjunto, por una serie de aspectos que hacen no solamente a nuestra realidad cotidiana, sino a las raíces más profundas que tenemos como Estado. El 2 de agosto fue declarado Día del Indio, mediante decreto supremo emitido en 1937 por el ex presidente de Bolivia, Germán Buch. En esta misma fecha, 2 de agosto de 1953, se declaró la Reforma Agraria, conociéndose también como Día del Campesino o Día del Indio. Mentalidad colonial que ha permanecido por siglos en el seno de nuestra sociedad, lo que ha provocado la permanente exclusión y unnegación de los indígenas. En este día, saludamos a los pueblos aymaras, quechuas, urus, guaraníes, araonas, baures, canichanas, movimas, pacaguaras, cironos, tacanas, chimanes y otros pueblos indígenas y originarios. Permítame expresar un respetuoso homenaje y admiración, y un profundo respeto por su lucha intensa y por aquellos que dieron su vida para defender la dignidad de Bolivia y los recursos naturales. Por constituirse la base insoslayable de esta nuestra querida patria. Porque no derramaron su sangre en vano, al contrario, el país que tenemos hoy es producto de esa lucha y sacrificio de cada uno de ustedes. En este sentido, es menester recuperar la integralidad del ser humano, la vida, de su conocimiento y de su espiritualidad, para de esa manera tener un mejor país sin exclusiones, libre del racismo y discriminación, para que unidos construyamos todos juntos la patria grande que siempre quiso nuestro libertador. Muchas gracias.